Cero, cero. 1980, el equipo de Black Jack de Tommy Highland estaba entrenado, agitado y listo para enfrentarse a los casinos de Atlantic City. El campo de juego del equipo era pequeño, pero creciente. Los resorts internacionales de Atlantic City, Caesars Borg Walk y Valley's Park Place, los únicos casinos legales al este de Nevada, generaban ingresos de 39 millones de dólares anuales. Creo que nadie llegó a pensar en sus sueños más salvajes, en cuán enorme pudo haberse vuelto Atlantic City, casi como Las Vegas, pero tuve una sensación temprana de que esto iba a ser lo máximo, digamos la máxima expansión de las apuestas. Invierno de 1980, este grupo de chicos podía contar cartas mientras dormía, pero ¿podría hacerlo en un casino de verdad? Debía mejorar porque tenían el dinero de Tommy, 25 mil dólares en efectivo, dispuestos para esta práctica. ¿Desea otra carta, señor? Pero no todo salió como estaba planeado. Cuando estaba comenzando, él venía a verme jugar en el casino y era algo intimidante tener a Tommy Highland viéndote jugar. Me quedo. La casa tiene 20. Richard estaba jugando impecablemente, pero nada parecía estar funcionando. Cuando sabes que estás jugando profesionalmente y sabes que estás jugando perfectamente y pierdes una y otra y otra vez, te sientes derribado. Richard, contando cartas furiosamente, sabe que a pesar de estar perdiendo, la cuenta estaba a su favor. ¿Acaso estaba perdiendo su talento? La cuenta estaba subiendo a 5. Era hora de aumentar las apuestas. Lo que hace el conteo de cartas es permitirte identificar las veces en que tienes la ventaja con la baraja determinada. Es hora de arriesgar mucho dinero. ¿Se atrevería? Richard necesitaba más que las estrategias y el conteo. Necesitaba agallas de acero. En primer lugar, necesitabas tener las agallas. Y en segundo lugar, necesitabas los fondos. Si no tenías ambas cosas en combinación, ibas a arruinarte. Con la cuenta a su favor, Richard iba por los grandes billetes. Tommy sabía que perder era parte del juego. Había fluctuaciones normales, ganancias, pérdidas, pero después de todo, el método debía funcionar. 21. Un contador de cartas variaba la apuesta basado en la cuenta. Cuando no era favorable, apostaba 5 dólares o 25 dólares. Cuando la cuenta era favorable, podía apostar 100, 500, mil dólares o más. En la gerencia del casino estaban alertas. Observaban los repentinos aumentos en las apuestas o disminuciones en la cantidad de apuestas. Esos patrones se mantenían en observación. Para permanecer bajo el radar de seguridad, Tommy tenía a su equipo dentro de un rango angosto. Pero aún con los frenos puestos, su equipo reunió 16 mil dólares en unas pocas horas. Tommy estaba complacido. Fue una buena primera noche. Escoge una carta, cualquier carta. Tomaré 100 dólares. Esto es vida. ¿Podemos hacer esto todos los días? Claro que podemos. 16 mil dólares hoy, 100 mil dólares en una semana. Podemos derrotarlos. En los meses siguientes, el equipo de Tommy siguió visitando a los casinos de Atlantic City y continuó ganando. Jugábamos 6 o 7 horas y salíamos y bebíamos hasta las primeras horas de la mañana. Luego dormíamos y después salíamos a jugar de nuevo. Era muy divertido. Era solo algo pulcro y divertido de hacer y ganábamos 500, 600 dólares por 5 horas de trabajo. El equipo de Tommy estaba en el juego. Pero mientras más jugaba, más se hacía familiar para el personal del casino. Y para un contador de cartas, esto no es nada bueno. Con los casinos molestos con los contadores de cartas, hasta Tommy no podría ocultarse por siempre. ¿Desea una carta? ¿Desea una carta? Sí, tenemos a Tommy Highland en la mesa 1, en grande. Muy bien. Lo siento, Tommy, pero debes dejar de jugar. ¿Lo conozco? A usted lo conocemos, señor Highland. Tommy Highland, no puede ser. He estado jugando con Tommy Highland. Caballero, el propietario del establecimiento no le permitirá que juegue más Blackjack en este casino. Estará a su disposición jugar cualquier otro juego. No deseo jugar ningún otro juego. Si intenta jugar Blackjack otra vez, será expulsado de local. Por favor. Espera un momento. Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. Echa mi trabajo y este es un lugar público. ¿Cómo pueden echarme? ¿Qué tiene de malo que utilice mi cerebro? Si existe por tercera vez, haremos que lo arresten. Esto es increíble. Me he violado ninguna ley. Estoy jugando 100% de manera legal. Y lo voy a demostrar. Escucha, amigo, tú deseas quedarte. El repartidor va a pasarse. Tommy estaba furioso porque había sido excluido de jugar el juego que amaba. ¿Desea una carta? No, gracias. La casa pierde. ¿Cómo lo hace? Entonces ahora comienza la batalla del Blackjack. Todo lo que quiero hacer es llegar a la mesa. Y todo lo que ellos quieren es mantenerme alejado de ella. Si los casinos se salen con la suya, será el final de todo para lo cual nos hemos entrenado. Todo ese tiempo de esfuerzo y nuestro talento se irán al diablo. Pero estoy listo para permanecer en las trincheras por el tiempo que sea necesario. ¿Ellos lo están? Él era un rebelde. Un luchador que no cedaría fácilmente por vencido. Pero ahora estaba enfrentando un problema sin solución. Si no se podía jugar, no se podía ganar. Alguien tenía que ceder. Jaseo con Lodon.